Bienvenidos a un nuevo programa de personajes. Indudablemente todos seguimos marcando y haciendo historia, pero acá en el municipio de Sonsón, gracias al canal comunitario Sonsón TV, seguimos rescatando a aquellas personas que indudablemente les podemos dar este apelativo de personajes. Todos lo somos, pero hay seres humanos excepcionales que se encarretan, se engoman, se apasionan por una de las diferentes líneas, la historia, la cultura, la tradición. Para el día de hoy, como siempre, tenemos un personaje y hoy en compañía de mi colega Tatiana, ¿cómo estás? Hola Juli, no olviden vernos los sábados por Sonsón TV a las 5 de la tarde y en las redes sociales. Para el día de hoy tenemos un hombre que indudablemente ha marcado la historia del municipio por el campo de la docencia. Creo que muchos en casa tuvieron el honor de recibir alguna clase con él. Hola profe, Samuel Giraldo. Buenos días, ¿qué han hecho? Muy bien profe, ¿y usted cómo va pues? Pues bien. Digamos que en el feliz descanso, después de haber laborado un poco de año, ya llevo un feliz descanso también de otro poco de año. Pues no hay que quedar quieto. Ah, sí, llevo 18 años ya jubilado. Es un rato y no lo he sentido, como tampoco sentí el tiempo de mi trabajo. En el tiempo de mi trabajo no lo sentí, hombre, porque iba con ganas, con deseos, con sentido de pertenencia, de que mi alumno aprenda. A mí no me interesaba que fuera hijo de su tal, no, de fulano, no. A mí me interesaba ese ser humano. A mí me interesaba que él aprendiera algo de mí. Yo entregué mecánica automotriz, una materia especial relacionada con mecánica automotriz, los 22 años que trabajé en el colegio. El técnico industrial para mí fue la vida hombre. En el tiempo que yo estudiaba, que yo comencé en 1961, en la Escuela de Artes y Oficios, al pie del Canet, terminé en 1964 y se sacaba el grado de experto. El regalo más grande fue que salimos del grado y a los dos días me cogieron y me tocó el servicio militar. Profe, pero antes de eso, hay muchas más historias, ¿cierto? Usted es de muy pequeño, ha sido un hombre que se la rebusca y trabajaba vendiendo alfandoque 100 panadas. Ah, sí, hombre. Esa fue mi vida. A ver, directamente no era mucha la necesidad, pero mi papá, mi papá, era un hombre que le gustaba ver a sus hijos que ganaran algo. Entonces ponía a una tía mía a que hiciera empanadas y mi mamá hacía el pan toque. Y nosotros teníamos que salir a ganarnos el centavo, los dos centavos, porque en aquella época no se hablaba de pesos o los mil pesos, ¿no? Los centavos, cinco centavos, diez centavos, veinte centavos. En aquella época, hombre, uno con cinco centavos se compraba una barranca inmensa en el colegio. Entonces eso lo va marcando a uno el deseo de trabajar, no verse desocupado, estar siempre en algo. Eso fue lo que mi papá nos legó. Mi papá, él no quería que estudiáramos, pero mi madre, ella se sacrificaba porque nosotros estudiáramos. Entonces mi mamá hacía los alfandoques, recuerdo que hasta lavaba ropa ajena para darnos estudio. Mi papá, amplio en la comida, lo que se quieran comer, amplio. Llevaba niños de la escuela pública aquí en La Palazuela a que almorzaran en mi casa. Mi papá dio un buen corazón, pero para que nos diera estudios nunca. Era mi mamá. Mi mamá era la que se sacrificaba para que nosotros lográramos salir. Ocho hermanos, ¿dónde pasaron la infancia y qué hacían? Ah, y Sonzón, de Sonzón. Sonzón y para nosotros ha sido Dios y Sonzón. Y cuando salimos de Sonzón fue por necesidad ya. Aquí no hay nada que hacer, no tenía nada que hacer. Toca emprender vuelo. Entonces por necesidad fuimos saliendo. Yo recuerdo después de que pagué el servicio militar, salí y me fui para Manizales. De Manizales estuve nueve años. Hasta que me dio por estudiar nuevamente. Que esas son cosas que uno entra y unos muchachitos y uno... Pues yo también chiquito. Yo pequeño, porque nunca crecí. Sería la malicia que no me dejó crecer o no sé. Es cierto el caso, pequeño pero viejo. Hombre, de tal manera que los compañeros me decían que el abuelo... Hola abuelo y abuelo. Pero eso es una delicia, hombre. El estudio, alabado sea Dios. Por el estudio, hoy en día vive más o menos mi familia. Por el estudio, más o menos, uno se relaciona con un poco de gente. El estudio le da a uno la oportunidad de socializarse más. Mucha gente dice, ah, es que no, que tan de mala... Hombre, ¿por qué no le bregó siquiera a sacar la primaria? ¿Por qué no le bregó un poquito a ser alguien, a educarse, a coger la idea de algo? No, no somos de mala los seres humanos, no somos de mala. Sino que no queremos surgir. Y hay otra cosa, no hay quien empuje. No hay quien empuje. No hay quien diga, uy, métase, vaya, ¿por qué? Hágalo. Estamos en el momento de que usted salga para alguna parte. Pero no, así como está, está bien. Así como... Llegó tarde de la noche, es la misma cosa que no hubiera amanecido en la casa. Hoy en día. ¿Dónde estaba? Nadie sabe dónde está. ¿Por qué hay tanto joven perdido hoy en día por eso? Porque nosotros, los padres, no nos percatamos de dónde están, qué hacen. ¿Pues verdad que fue hasta cólito y qué fue lo que pasó? ¡Ay, hombre! ¿Qué pasó con la esquina del roto? Cuente, a ver. No, qué... Cuente, cuente. Bueno, ustedes sí son chismositos, ya vi. Ya vi que el chisme les encanta. Hombre, había mis tías, por parte de mi papá, Evita y Rosita, seres humanos encantadores, religiosos a morir, tal cosa que era... El recordar lo llena uno de alegría, recordar de esos seres tan especiales. Entonces, me iban llevando a que de pronto yo me fuera de sacerdote. Los buenos amigos, los acólitos. Entonces, yo resulté de acólito. Y nos íbamos para la esquina del roto. Y allá habían unas muchachitas, pues en aquella época, que el simple hecho de matar el ojo, uno ya decía que era el novio. O la novia, bueno, pero con una matadita de ojo nomás. Ni cogidita en mano, no, nada, nada, nada. Entonces, allá se me fue perdiendo las ganas de ser sacerdote. Eso fue lo que pasó cuando estuve como acólito. Vamos a ver qué hay en el baúl hoy. Ah, hombre, esto, esto, alabado sea Dios, imagínese, agosto del 65. Vea, y esto lo sacaron de un álbum de mis tías. Esto era de mi tía Rosa Evita. Vea, hombre, esto es para mí el recuerdo más negro, lo peor que yo he vivido en mi vida, fue el ejército. Esto fue lo peor. Hombre, hay cosas que son, que son degradantes para uno, para otro. A mí la parte militar fue lo que más me fastidió en la vida. Primero, yo no estaba acostumbrado nunca a bañarme con más gente y menos desnudo. Y entonces, eso, 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 eso lo va a leer como desmotivando a uno. Ahora, el grito, el, el, la vara que en aquella época se levanta o se levanta. Reclutas afuera y es afuera. Y no es empujadito, corra, no. Ese fue puta con la fornitura o con la riata dele. Se movieron y es ya. Hay, el trato, el trato muy deshumanizado, no, hombre. ¿Dónde fumé marihuana? En el ejército. En el ejército, imagínense, qué hermosura. Hombre, yo me fui para allá, sin saber fumar. Allá aprendí a fumar. Marihuana, lógico. Qué sufrimiento cuando terminé esto. Pero qué alegría cuando salí. Yo estando allá, pues, hombre, las cosas hay que contarlas. Diría a suicidarme. Un capitán de nao, salimos trotando una mañana. Y esa mañana yo había acabado de salir de pagar un calabozazo de doce días. Entonces, allá salió uno del calabozo con chores. Chores, únicamente chores, ni zapatos, ni camisas, ni calzoncillos, no. Nada, los chores. Entonces, dice un capitán de nao, guapísimo para el lago. Se subió al puente en Puerto del Río. Y dice, el soldadito que me siga, le doy 18 días de licencia. Y dije, remache, se va pa' esa. Se va o me lleva. Decidido, porque ya me mantenía aburridísimo en el ejército, aburridísimo. Yo no estuve el día más lindo que yo estuve en el ejército, fue el día que salí. Ese fue el día más alegre de mi vida. Yo me tiré. Cuando iba de pa' abajo, ya arrepentido, pero qué putas. Cerré los ojos y pronto toqué agua, volteé las manitos hacia arriba. Porque yo aprendí a nadar en el charco de Alejandrito, aquí en Río Arriba. Uno se tiraba y volteaba las manos hacia arriba. Pero no era que yo era un hombre pa' el agua. Ojalá. Bueno, de todas maneras, me gané los 18 días. Eso fue lo que pasó. Y ese ya es el recuerdo del ejército. Así, agradezco a mi hermano Miguel, el mayor, que cuando salí del ejército, se volvió la sombra mía. Hombre, hay que dar testimonio de las cosas. Cuando yo vine del ejército, y no tenía plata pa' marihuana, lo primero que hice fue róbame una cobija a mi mamá. Hombre, ese hombre se puso detrás, 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 detrás. Lo que soy hoy en día, prácticamente, se lo debo a él. Profe, unos títulos muy luchados, pero el único egresado del ejército. Que tiene todos los títulos, ¿cierto? Otra. No, eso ahorita del experto, luego no sé qué, ahora doctor, que tiene que haber profe. Ah, tuve un doctorado, hombre, que... Otra cosa hermosa que me ha pasado. En el 63, Arturo Cogua, Guillermo Sánchez, cuñado del difunto Jaime Capié, Orlando Rodas de Nariño, y un señor Naranjo, que en el momento que me escapa el nombre de Nariño también, se nos presentó la oportunidad de hacer el doctorado en motores de combustión interna, en 1963. Eso era puro inglés, y yo de inglés no sé nada. Entonces, don Arturo Cogua, muy guapo él, porque ha sido una persona muy guapa, dijo, no, venga, usted investiga, usted que se mantiene en los pocos talleres que hay en Sonzón, usted es el encargado de la investigación. Y yo me encargo de traducir, y entonces mandamos para la Perfecicle esto, a ver, a ver si pasamos, hasta que logramos esto, esto. Y en 1963, hombre, eso era una cosa... Imagínate, doctor, imagínate, todavía está... Ahí pueden ver el papelito, de acuerdo a la época, hombre, no. Sí, por esto, por esto, cuando hubo una convocatoria en el Sena, pero, yo me presenté a una convocatoria de motores, diésel, estacionarios, mecánica rural, mecánica agraria, pasé el... gané el concurso, nos presentamos 800 a nivel país, y a nivel país saqué el segundo puesto. Entonces, entonces, claro, me dieron la oportunidad de ser instructor del Sena. Voy y presento, ¿para qué esto? Esto no servía aquí en Colombia. Este título no. Entonces, presenté el título de experto, el primer experto, nada. Presenté también el de perito, porque yo tengo los tres títulos del técnico industrial. Soy el único que tengo los tres títulos, experto, perito y bachiller técnico. Entonces, en el Sena me dijeron, el director del Sena, y me dijeron, no, Samuel, tenés que traer siquiera el bachillerato aprobado. Entonces, tuve que venir, pues prácticamente obligado, y para ser instructor del Sena, que es que, es que, es algo bonito, pobre ñerito, que instructor del Sena. Pero, ¿por qué? Porque esto me avaló para ser instructor. ¿Por él, sí? Mire que hay, ay, alabase. ¿Con qué más irada salir? Está pesadito, está pesadito siquiera. Ah, está alivianito. Ah, no, esto, esto, esto es, esto es, metidos. Ay, hombre. es de maría de ganas, pero de ser docente, industrial, ¿cierto? Hombre, estas son cosas que, 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 que lo hacen llorar a uno. Este es un agradecimiento que, me dio el técnico industrial, ahorita, fin de año. el profesor de mecánica automotriz, lo jubilaron, lo pensionaron por invalidez. Entonces, los alumnos necesitaban de quién los lograra sacar. entonces, ahí, hay, una persona con un sentido de pertenencia horrible, Beatriz Ramírez, es una mujer, que da la vida por el colegio, por sus alumnos. Entonces, ella, desesperadita, me encontró, nos encontramos en la calle, y me dijo, guay Samuelito, tengo algo para decirle, y le dije, qué amor, y guay, ¿cómo te parece, que estos muchachos, no se van a poder graduar? Y yo no lo dudé, y le dije, ¿nos van a poder graduar? Beatriz, no diga eso. Si yo sirvo, vamos, y se gradúan, con la condición, de que voy, y no cobro, no cobro. Y dijo, seguro, y le llamó, de eso esté segura, que yo voy, y le ayudo a sacar a un muchacho. Fue ella, habló, y claro, el rector, y la coordinadora, me llamaron. Profe, usted, que nos quiere ayudar, y le dije, yo sí les quiero ayudar, con el mayor de los gustos. Yo quiero saber, el proyecto de grado, que estos muchachos van a sacar. Por internet, me pusieron los proyectos de grado, donde yo vi que directamente, no estaban como muy bien enfocados, esto no es, porque hablar, de inyección electrónica, en este momento, y en el medio, en el técnico industrial, no lo hay. No hay el mecatrónico, que oriente, ese proyecto. otro proyecto, era, que la aceleración, de la, de la, de la refrigeración, de un motor, por termosifón, eso tampoco se puede, un motor, diésel estacionario, es por termosifón, la caneca, con agua, por allá alta, y el motor, aquí bajito, entonces, por física, el agua caliente, pierde peso, y la, y la fría, se baja, entonces, ella misma, va cambiando, pero el, el cuerpo, es robusto, es grueso, entonces, necesita, que el motor, tenga una temperatura, de funcionamiento, para que el rendimiento, mecánico, se dé, pues, tampoco se podía, ese, ese proyecto, viene otro proyecto, de, de una moto, una moto, que fue comprada, por partes, y, yo, no me le quise apuntar, a ese proyecto, dije, vea, que es lo ideal, de uno, cuando arma, un aparato, que se puede, desplazar, montámele, que dicha, yo me le montó, esa es la alegría, esa es la felicidad, eso es lo mejor del mundo, uno tener un poco de elementos, armar, y probar lo que uno hizo, darle vida a un motor, le dije, muchachos, yo no sirvo para esto, ustedes se montan en eso, donde están los papeles de eso, de pronto, tanto el marco, como el motor, como todas las partes de esa, son robadas, ¿en qué se meten ustedes? y quien fue el alcahuete, ese viejo, que me lo ayudó a armar, entonces, no, aprobé ninguno, de los tres proyectos, entonces, el señor rector, y la coordinadora María, le digo, entonces, ¿qué hacemos? yo le dije, les voy a proponer un proyecto, el primero, ese motor diésel, un motor diésel internacional, 4 de 66, que en este momento, está valiendo, 11, 12 millones de pesos, pongámoslo a trabajar, y dice el rector, ¿qué? y le dije, sí, pongámoslo a trabajar, ¿seguro? y le dije, sí señor, pongámoslo a trabajar, pongamos a punto también, ese motor Nissan, caja y transmisión, y le dije, sí señor, y dijo, sí se puede, el colegio no tiene plata, me dijo el rector, le dije, no importa, lo ponemos a trabajar, yo creo que el rector, no me creía como mucho, que se pudiera lograr, de pronto, miré así para un rincón, y estaba un motor, en B, por, un 361, y le dije, y también le prendo ese, con los muchachos, dijo, ¿qué, qué? y le dije, sí señor, que esas tres, esas tres cosas, sirvan de proyecto de grado, para él, el hombre, y se miró con la coordinadora, se imagina uno, como puede que esté equivocado, pero sí, el gesto fue más bien, de que como que no se podía, bueno, de todas maneras, lo primero que hice, a la segunda ida, a los 15 días, fue prender el motor, dice, va ese señor, el rector, y dice, hombre, qué es esa alegría, qué es eso, qué es eso tan lindo, llevo tres años, y nunca lo había visto, así prendido, tanto rato, toda la jornada, porque yo, en el tiempo que estuve allá, iba y lo prendía, toda la jornada, porque afortunadamente, el consumo de ACPM, es bajito, donde fuera gasolina, pues no, nos comía, pero, el ACPM, entonces se los prendía, el hombre feliz, 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 ligero, ligero, también organizamos, el motor Nissan, la caja y la transmisión, las tres cosas funcionan, y lo último, fue, prender el motor en B, a, eso sí fue, lo más hermoso, una cosa, 17 años de chatarra, en la chatarra, y darle vida, hombre, esas son cosas que, solo, solo le pasan a uno, ¿no? ¿Y siempre le llamó la atención, la mecánica, desde pequeño, o cuándo fue, cómo empezó el carretó? Sincera y honestamente, yo desde niño, lo que anhelaba, era ser médico, a qué dicha, pero bueno, aquí salimos, estudié en la secundaria, pues los cuatro primeros años, en la escuela de artes, y ahí, mi papá me ayudó, a pesar de que no le gustaba el estudio, mi papá me ayudó, y fui, me presenté a la universidad de Antioquia, pasamos, en esa época, pasé, el examen de admisión, claro, para terminar el bachillerato, y luego continuar con, 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 con la carrera de médico, hombre, pasé, pero, vine feliz, vine feliz, papá, cómo le parece, así, mijo, muy bonito, ah, lo felicito, usted es un guapo, mijito, usted es guapo, y le gusta, usted sabe que le gusta, pero mire, ahí hay más muchachitos, para acabar de, de que llegue, siquiera, a hacer el bachillerato, conmigo no cuento, ya, vaya, hígale a su tía, yo fui, le dije a mi tía, dijo, no, si quiere, hice para el seminario, hágale, entonces, no, y como le digo, eso fue, cuando terminé, el cuarto bachillerato, quedaba en el título, de experto, entonces, ya de ahí salí, fue más bien desilusionado, a pagar el servicio militar, vamos a una pausa, y ya regresamos, y ya regresamos, ¡Gracias!